Perra, perra, que no entendiera cuánto te amaba Perra, perra, que en tu corazón no te dijera nada Perra, perra, que en tu corazón no te amaba Perra, perra, que en tu corazón no te amaba Perra, perra, que en tu corazón no te dijera nada Perra, perra, que en tu corazón no te amaba Perra, perra, que en tu corazón no te amaba Debe ser la pena por todo el amor que te vi Y de ganar también por saber que jamás vas a ser feliz Y de ganar también por saber que jamás vas a ser feliz Eredita mená por tu corazón no me quiera saber Y le hará la pena que de tanto fuego me devuelva el amor Eredita mená por eso sí que yo en mi vida tú no dices nada ¡Gracias!